Es así Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Oh mi hermano No desmayemos Aunque haya luchas Aunque haya pruebas Sigamos adelante Oh mi hermana No desmayemos Aunque haya luchas Aunque haya pruebas Sigamos adelante Sigamos adelante hermanos Sigamos adelante En la hora del Señor Es para mí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Oh mi hermano No desmayemos Aunque haya luchas Aunque haya pruebas Aunque haya pruebas Sigamos adelante Oh mi hermana Oh mi hermana Me hermana ¡Suscríbete al canal! Tocantos Gracias por ver el video.